¿Quién detenta el poder principal, el poder más fuerte, importante en una sociedad? En democracia ese poder radica en el pueblo, y a esto lo llamamos soberanía política. A su vez, acompañando la anterior noción, podemos referirnos al uso de los recursos materiales y el esfuerzo de nuestro pueblo argentino en su propio beneficio, y allí radica otro aspecto de la soberanía, que es la soberanía económica. Por otra parte, generamos nuestros propios productos culturales, es decir, hacemos nuestra cultura argentina, y en ello radica nuestra soberanía cultural. Estos conceptos se aplican a nuestro territorio, mares y a nuestra gente, de donde devienen un conjunto de cuestiones soberanas. Manejo de nuestros recursos minerales, por ejemplo, vaca muerta y el litio, el oro, el uranio, las tierras raras, los recursos en agua dulce, de los cuales una de las cuestiones más importantes es la preservación y el uso del acuífero guaraní, el manejo de nuestro comercio exterior en nuestros puertos y vías navegables, lo que se llama soberanía del Paraná, la extranjerización de la tierra, la situación fraudulenta y delictiva de Joel Lewis en el lago escondido, 12.000 hectáreas irregularmente adquiridas, y su pista de aterrizaje cerca de la costa de 1.800 metros, y la recuperación de las tierras en manos extranjeras, la vigilancia nacional argentina de nuestros mares hasta las 200 millas en principio, y la protección de nuestros recursos ictícolas. Estamos diciendo una serie de cuestiones que hacen de esos conceptos que hablamos inicialmente de soberanía política, económica y cultural, que se aplican al territorio y a nuestro pueblo. La vigilancia, entonces, como decíamos, nacional de nuestros mares hasta las 200 millas en principio, y la protección de nuestros recursos ictícolas, los peligros que genera la presencia de emplazamientos de estados extranjeros en nuestra Argentina, en general se habla de la base china, ¿no es cierto?, pero se habla muy poco de los ingenieros navales en el Paraná, la base norteamericana en la Patagonia, y en especial el interés de esta potencia por la construcción de una base naval en Tierra del Fuego, con su presencia, y la base británica de Monteagradable en nuestras usurpadas Malvinas, que justamente es una base extranjera la más poderosa que hay en nuestro territorio. También la usurpación, obviamente, y saqueo de nuestras Islas Malvinas, sus aguas y lecho y subsuelo marino, la agresión y la agresión británica a nuestros intereses antárticos. Todas esas temáticas y muchas más se desprenden del estudio de nuestra soberanía nacional argentina, y su base para que se cumpla aquello expresado en nuestra declaración de independencia, libres de toda dominación extranjera. Especialmente hoy voy a hablar de modo breve y de acuerdo a la actualidad, en materia de defensa de nuestros intereses antárticos. La soberanía de nuestro pueblo en el Atlántico Sur y la defensa de nuestros intereses antárticos son inexcindibles, tanto por ser uno la antepuerta del otro, como la presencia del mismo enemigo usurpador en ambos espacios. Hace días el diario británico The Telegraph difundió un informe científico del equipo de investigadores a bordo del buque ruso Karpinski, perteneciente a la agencia Rosgeo, creada en el 2011 por Rusia, integrada por 63 empresas, y que han descubierto mil yacimientos de gas y oro en la Antártida, Asia, Europa, África y América Latina. El diario británico informó que investigaciones de Rusia habían llegado a la conclusión de que existía una enorme reserva de petróleo, equivalente a 511 mil millones de barriles de petróleo crudo, algo así como 30 vacas muertas, y que duplica las reservas de Arabia. Según se deduce en la porción Antártica, entre el Polo Sur hasta la Península Antártica y el Mar de Huebel, zona que forma parte de nuestro sector antártico argentino, que también es reclamada por Chile, y en especial por el usurpador de Malvinas, el Reino Unido. Esta información ya había sido adelantada por Rusia en el 2020, como el hallazgo del equivalente de 500 mil millones de barriles de petróleo en grandes cuencas sedimentarias marinas frente al sector oceánico índico en la Antártida Oriental. Esto es muy importante para que entendamos que se maneja información, que hay información que los anglosajones ya tienen y que nunca la dan a conocer, porque ellos se van posicionando, como hicieron a través de la guerra, la derrota de la dictadura cívico-militar, en la zona para después dominarla. La zona ubicada al sur de la latitud 60, incluyendo las barreras de hielo, no en el alta mar, se encuentra sometida al Tratado Antártico, firmado en Washington en 1959 y que entró en vigencia el 23 de junio de 1961, sin denuncias de dicha situación en el 2011 y por lo tanto prorrogado por otros 50 años, con algunas normas suplementarias, o sea que allí rige en esa zona el Tratado Antártico. Este Tratado fue consecuencia de acciones unilaterales de Estados Unidos en 1946 y 1947, cuando en la operación High Champ enviaron 4.700 tropas y 13 buques y numerosos aviones al continente blanco, o sea, para dominarlo como les gusta a ellos siempre, unilateralmente. Allí hubo toda una revuelta que llevó de países, sobre todo los países australes como Argentina y Chile, que llevó luego a la confección y firma del Tratado Antártico en 1959, que entró en vigencia en 1961. Los miembros firmantes somos Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Estados Unidos, Francia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, el Reino Unido, Sudáfrica y la ex Unión Soviética. Lo importante, ¿qué es lo que se puede hacer de acuerdo a este acuerdo, que tiene 56 signatarios, y tiene 29 miembros consultivos, que son los que pueden opinar en las reuniones del Tratado Antártico? La Antártida es solamente destinada a usos pacíficos, se prohíben las actividades militares, recordemos que esta época era una época de verdaderamente temor de la guerra atómica, entonces también se prohíben los ensayos de armas, especialmente los ensayos atómicos. La zona es dedicada a la información científica, hay un acceso libre para los miembros consultivos, el Tratado Antártico puede ser revisado en conferencia de todos los firmantes, si lo solicita uno de los miembros consultivos, se requiere la mayoría de los votos, incluido la mayoría de los votos de los miembros consultivos para modificarlo. Y ahí viene el tema, el tema del Protocolo de Madrid de 1991, que prohíbe la extracción de cualquier mineral en la Antártida, y la explotación petrolera hasta el 2048. El problema que tenemos es que los anglosajones, como siempre, nos usurparon Malvinas, nos usurparon la zona anterior a la Antártida, Argentina, nuestro sector, y quieren ahora posicionarse en la Antártida, y las otras potencias les sacan a relucir, en la lucha que tienen entre ellos, cuáles son las riquezas que están en cuestión, y nosotros como pueblo lo sabemos, porque como gobierno no hay caso, porque se han allanado directamente a las pretensiones anglosajonas. Somos signatarios del Tratado Antártico Argentina y miembro consultivo del sistema. Nuestra Argentina tiene una continuidad geológica con la Antártida, somos herederos del dominio austral español, estamos presentes en las Islas Órcadas, en la Antártida, desde 1904. Tenemos una reclamación antártica, que se concentra en nuestro sector antártico argentino, comprendido entre los medianos, oeste 74 y 25 oeste, y el paralelo 60 y el polo sur. Son 965.314 kilómetros cuadrados, y que forman parte de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, por ley 23.775 de 1990. Aquí tenemos que lidiar con la posición del régimen antipopular de mi ley. Libera el terreno y deja hacer. El presidente dio a conocer la participación de Estados Unidos en la construcción de una base naval conjunta, algo que fue luego negado en Tierra del Fuego por su jefe de gabinete, Pose, ante el Congreso. Por otra parte, y nuestro sector antártico en Malvinas, que usa los usurpadores británicos en coordinación con la base británica de Rota, les permite, sin protesta, construir un puerto de aguas profundas en Puerto Argentino, esto les permite mi ley, la diplomacia de mi ley, de modo de constituirse en un punto de acceso a la Antártida, y no se opone a la explotación petrolera en el norte del archipiélago impulsado por las empresas Rob Hopper y la israelí Navitas Petroleum. En conclusión, la ciencia debe ser el instrumento para construir soberanía argentina en la Antártida, junto con el mantenimiento de seis bases permanentes y siete temporarias. La construcción de la pista de acceso permanente de la base P3 también debe concentrarse, concretarse en el laboratorio científico en la isla de los estados y dejar sin efecto la disposición de la ley base que habilita, disolver o cambiar las funciones del Instituto Antártico Argentino. Potenciar nuestra presencia en la Antártica junto con el CONICET y nuestras universidades argentinas. Esto es lo que nos va a permitir a nosotros disponer de esos recursos naturales, recursos naturales que son hierro, uranio, petróleo, una biodiversidad enorme, pero que con el actual gobierno de ley están totalmente en cuestión, tanto el Atlántico Sur como nuestro sector antártico. Y vamos al primer tema que habla un poco de esta actualidad donde tenemos que ser más solidarios unos con los otros y fortalecer a nuestro pueblo argentino.